El meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán, Juan Vázquez Montalvo, calificó al huracán Z como errática y preocupante. El experto señaló que al momento no afectaría de forma directa la capital yucateca, sin embargo un viento cortante podría generar el movimiento de Z hacia el noroeste de la entidad, por lo que exhorta a la población a tomar sus precauciones. La población tropical entra en marcha a modelos de alta precisión y le comento que están marcando que se está moviendo más hacia el oeste, hacia más, hacia Yucatán. Este sistema está siendo perjudicado por un viento cortante que le impide seguir un norte franco y por ejemplo a Cuba, que empuja hacia el noroeste y eso le encerró el día de ayer en la zona del norte de Honduras, estuvo encerrado allá y estacionado. Lo sigue fascinando ahorita y le va empujando más hacia el noroeste. De seguir esa tendencia, los mujeres de esta persona están las dudas indicando que podría pasar por Valladolid y luego pasar sobre Medellín y salir por Cizal. Entonces, en base a esta situación hay que tomar todas las precauciones posibles y prepararnos para como si realmente los vaya a afectar aquí en realidad. Este fenómeno natural podría causar de nuevo inundaciones y más afectaciones que las que dejó Delta a su paso, pues este fenómeno tocaría tierra como un huracán de categoría uno. Esperamos lluvias torrenciales, hablamos acumulados entre 75 hasta 160 minutos, sobre todo cuando menos, y vientos subacanados que pueden botar postes, árboles, ramas, etcétera, ¿no? Algo similar a lo que hizo Delta. Para ver y dar, ¿qué esperamos? Con necronómicos como está, ahorita esperamos 10 de 40 a 45, quizás 50 kilómetros sostenidos con rayas de tormenta tropical. Es lo que se va a pasar, ¿verdad? Y lo más importante y es la parte que más nos preocupa, lluvias torrenciales entre 75 igual y 150 litros por metro cuadrado, cuando menos también. Con eso, todo lo que se hacía, ya había bajado, ya vamos a volver a regresar el gobierno del estado ha emitido alerta naranja para todo el oriente de Yucatán y amarilla para el resto de la entidad Notivision.